¡Saludoooo! ¡Eres monstruo cariño! ¡Tiene otra bandano! ¡Toma! ¡Toma! ¡Réete o perreete! ¡Vámonos! ¡Mádenme un saludo a la borta ahí! ¡Aye, que hace falta! ¡Mercito! ¡Saludos a la borta! ¡Mádenme un saludo a la borta! ¡Ahí es tu micrófono! ¡Saludos a la bolita que es la que me ha hecho ruido! ¡Bienla, beguino, beguino, begui... 태ыхazo cariño ... allowance o cariño ... ya estoy como un niño orgulloso, contento y feliz ¡No puedo olvidarlo! y quiero gritarlo el amor con cariño que Dios ha mandado tú vas para mí denle algo a la roca la roca denle algo a la roca denle algo a la roca la roca la roca linda denle algo a la roca gorda ven para acá venga quita tu hija denle algo a la roca gorda ven para acá deja de matar deja de matar deja de matar